si esta semana no me ha dado tiempo a viernes de super mario maker 2 por culpa de lo de pacman 99 pero que es la vida sin pangazos tengo además visto el panganator a tope de potencia y listo para el ataque puede que y encima para la semana que viene la voy a liar aún más a por ciento antes de empezar a recordar que a partir del próximo sábado día 14 de octubre cada dos semanas el segundo y cuarto y último sábado del mes podréis ver pangazo tv pip exclusivamente para miembros del canal ya sabéis darle al botón de unirte al canal y podrás disfrutar de los mejores pangazos exclusivos porque cada equis tiempo veréis tres exclusivos todo esto mientras el panganator calienta que va ya mismo a salir al ataque y es que ahí va el panganator hay variedad reciente y variedad clásica bueno vamos a buscar el número 721 que fortuna no está superado y no tiene anotaciones además vamos a empezar colocamos 5 nf p63 ldg munsendrash 42 segundos de récord es de antón 2879 y tiene un condicionante llega a la meta de recoger al menos 260 monedas y qué diablos pasó para que fuera negativo están los comentarios activados sí lo están hay mucho tiempo estoy buscando las maneras se ríe mucho de mí ah ya veo hay puertas malas qué ponía don't get blocked by james ah sí que no te bloque james su chiste de lebron james que por qué porque lebron sea de los mejores ahora mismo siempre haciendo la referencia de que le bloquea james el mismo momento por el que no te bloquee james ay me bloqueo dos veces el peor salto de mi historia doscientas sesenta monedas como mínimo decía vamos allá cuidao cuidao op ops por supuesto esto no en usar el audio siempre es maligno si ves que mi seguridad por lo de que nintendo le dé por hacer un contenido aunque ya no lo haga tanto son costumbres y siempre lo serán y el pan se deja me tenía que pasar ¿verdad? vale son ocho segundos calcularé ocho segundos e iré a por todas vale matamos esto que necesitábamos una llave excelente y ahora monedas defensa uu uu defensa uu uu garantía adicional no tengo nada que per... perfecto he tirado el yoshi si tomo esta puerta ¿qué me vas a dar? el dinero el dinero total mi puerta mi puerta mi puerta mi puerta mi puerta mi puerta bien hecho Adri bien hecho has metido la gamba hasta arriba y ahora no tú solo piensas en ti ¿cuánto? vale un yoshi de color rojo perfecto perfecto mira tú mira tú que bien siempre hay un nivel en el que empezamos mal seguro que después los siguientes duran segundos y no me tocan las narices y me pincho siempre ya va hacer una devolución control el tiempo me disparan unas cuantas monedillas más o sea que no me vas a dar ni una moneda más por el te odio por antonomasia puerta de nuevo recuperando y lujo he vuelto a ganar vamos ahora al número 484 que quería mirarlo bien si era 484 494 parece que es la diana está superado y además los dos del lado también así que habrá que sortear otro panganator después así que vamos ahora más al presente al número 898 no tiene anotaciones eso es positivo así que vamos ahora con esto 3ND TLR THF N421 3-0-8 sin comentarios 8 segundos de récord habrá que ver de qué va ajá hay un hueco ahí ve un hueco ajá ahí hay una trampa no te he dicho eso no me toques no te he dicho eso chichón Ah, y encima hay un salto ahí Un salto maligno Ya veo Y otro bloque oculto No me toquen las narices No me toquen las narices Es increíble, es que no anoté nada Oh my god, hay ahí algo bueno Que me gustaría tener Es un salvavidas El cual envenenas con tu pozo Ole, ole Ahora no me fíe de que salte mal Sabía yo que iba a saltar mal por el miedo No me hinches las narices Ya tengo la clave Es el champiñón Haces un Haces una M No tienes que hacer ese salto Tú solo piensas en ti Te voy a partir Más listo Imposible Sabes que era perfecto, ¿no? Has proliferado contra mí El gran Adrian Voy a flipearte Dame sus Y listo Ahora sí Date cuenta De lo que no puedes hacer contra mí Que corra la voz Otro menos Que siga la cuesta Bien Vamos ahora con el número 461 Está entre 2 Que están superados Así que es perfecto Vamos ahora con WQ1 PVF 7CG Esto pone que es un speedrun de 70 segundos Con 1 de 52 Pero el récord está en menos de 30 Puede que haya algo de desarrollador oculto A no ser también de que sea Lo que a Panga no le gusta El ruidito Me ha tolido Me ha tolido O sea Que me pones ahí una trama Una trama Seguro que le dio negativo Porque no caía Que era Porque hay que estar En una posición correcta Era mejor tirar ahí Vamos a verlo Así doblemente Vamos bien Vamos a bailar Ya está Esa otra puerta era muerte también Nunca entenderé por qué Siempre tiene ese mal perder Vamos a ver el 480 Está superado Pero los del lado no Vamos a probar Primero con P78 WNC KRG Nivel de 3 segundos Con 2.93 ¿Qué turco de precisión será ahora? Ah no Ya veo Es el precisionismo de siempre Es el precisionismo de siempre La bolita Esto no Esto va a molar poco O te pasas por un lado O te pasas por el otro Sí Bueno Bueno Cierto Y más rápido De lo esperado Bueno Vámonos ahora Algo muy reciente Número 906 Número 906 Como empezaban todos esos teléfonos tan caros antiguamente en España Los 906 TG4 K1T 3LG Este creo que es del otro día Seguro que era una chorrada chorradiña De Cat Mario 4 Ah sí Que no te gusta Cat Mario TG4 Les llevamos nacho TAN 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 Había un Bloco oculto Quedarse quietecito Esperar a tener cuatro llaves Ya está, tenemos las llaves Y de repente piñas No te caigas Y así se gana Vamos ahora a buscar el siguiente Que es el 468 ¡Uy! Nuevo récord 45968 Está superado Pero uno del lado no Así que vamos a ello F59 YHL 70G Jejeje La prueba definitiva Del Adry XD La prueba definitiva Tekepanga no es bueno Ah, magos de Playstation Tuberías mortales Vean que hay alguna que otra que le molesto Ah, sí Los Power Apps que te bloquean Debería haber una P oculta Ese salto es muy joven Ahí está La P oculta A todo gas Enter Enter ¡Ay, Dios! Era una trampa Si eso no es un panga comentario ¡Tarpe, Dios! No! 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 inspector gacho soy el el showman me ha dolido voy a retorcer había un comentario no entres en esa caja de teletransporte había que entrar en la tubería izquierda es uno de esos, elige tu camino digo, elige tu muerte no es que panga odia, ya lo sabéis como odio sus ideales pero si fui el ground pound dios que tenías que dérmelo, dármelo, dármelo no entres en la boca, ya lo sabéis no entres en la boca, ya lo sabéis no entres en la boca, ya lo sabéis ese boom boom tam tam ahora hay que esperar a que este es el león vamos con el boom boom tam tam mouse de playstation por kilos y bowser felinos y ahora las estrellas se nota que era un gran desafío se nota que era un gran desafío se nota porque el otro no le gustaba el temita del trampeo y bueno, tengo que activar un panganator adicional porque al fin y al cabo teníamos un nivel que ya estaba jugado activamos el panganator adicional que estaba al lado y lo he revisado rápido parece que a la tercera bala vencida si chan, 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 chan chan 792 y llega 7 c t h g l 3 g oh oh ha ganado el monstruo este nivel no existe panganator activado de nuevo el ganatron el ganatron no está recién superado ese no, el de al lado chan, 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 chan chan, chan chan 897 por suerte no tienen ni anotaciones ni nada xdr 6 w n v 3 g este tiene un 12 con 20 me suena de esto que es algo de que de lo que jugó con su amigo racefire ah no, esto es fácil y listo 6 segundos he tardado voy a ver si puedo hacerlo voy a ver si puedo hacerlo en menos tiempo lento lento quería ver si podía robar un récord pero parece que el que lo haya robado lo ha hecho ajustado se puede hacer más rápido si el problema es el freno y ya ha estado al borde quiero intentar hacerlo en menos de 4 segundos 3.609 es el récord el problema si, sé que esto no es habitual en un pangazo pero Es cuestión de principios Ahora sí ¡Pangazo completado! ¡Chan, chan, chan, chan! El próximo domingo Seguimos con una serie de nuevos Pangazos Y además, el sábado, los miembros del canal Podréis disfrutar T, Pangazo TV Pip Con tres nuevos Pangazos adicionales ¡Chao!